A tan solo 35 días de que el mundial de comienzo se espera que los artistas argentinos cumplan con la promesa realizada en 2021, la cual se trata sobre el lanzamiento de la Bizarra Music Session de Duki, sesión que no está disponible debido a que hasta el momento no han encontrado la indicada. Son buenas canciones, pero sentimos que ninguno corresponde con la Session, ¿entendés? Ninguna es como la... O sea, grabaron tres canciones para una futura Session y nunca han salido. Sí, y no han salido. Y están las tres, están muy buenas las tres, pero no sentimos que sea la canción de la Session. Y nada, yo siento que es esa, si te ponés a mirar para atrás. La de Niki es un palo, la de Ladio es un palo, la de Morada es un palo, Villanotillano un palo, la de Lanati un palo, la de Quevedo es un palo. Todas las que mirás para atrás son todos palos terribles. La de Quevedo es una locura. La de Quevedo es una locura. La pasó en el mundo con esa canción, es una fucking locura. Te empiezas a levantar la vara, ¿viste? Y la gente también. La gente empieza a generar tanta expectativa que uno de repente dice, che, todo bien, pero yo no puedo cumplir con la expectativa de dos millones de personas, pues no, no puedo, perdón, pero no puedo. Entonces eso fue lo que más, lo que más la frenó. Y bueno, nada, ahora ya estamos en la recta final, queremos que salga antes del mundial, así que en la proximidad del tiempo antes del mundial va a estar la Session afuera.